Música Nada, pues hoy vamos a comprar Al Lidl y al Mercadona Que tenemos que comprar un par de cositas Ya sabéis que siempre nos gusta comprar Un poquito en el Lidl y un poquito en el Mercadona Que nos gustan ciertas cosas de cada supermercado Así que vamos, venid con nosotros Música Música Mira, Santi la hace ilusión comprar esto Pero madre mía, salió caro, luego os cuento Mirad, habíamos puesto aquí todas las compras Y aquí abajo la leche, uy, el agua Pues se nos olvidó a la hora de pagar Papi Y no salió gratis, pero yo ya no vuelvo a entrar Que me da vergüenza A mí tampoco Bueno, pues 6 botellas de guaras A ti es ni tan mal Mira papá que está agarrando La puerta del coche Con la cabeza Bueno Es que de esta encuesta se le cae Hola Bueno, ya hemos llegado a casa Pero no os pasa que vais a comprar dos cosas Porque en realidad tenéis en el congelador un mogollón de cosas Y al final lleváis mucho O sea Yo no sé cómo lo hemos hecho Pero 45 50 y pico Es que no sé Luego os lo confirmo con los tiques Pero vamos Que mogollón O sea 50 y pico en un lado Y 60 y pico en el otro O sea Es que una burrada Yo no sé cómo lo hemos hecho Y además es que teníamos Carne Congelada Congelada Mogollón Que nos sobró De la semana pasada Fruta también tenemos Ya no he comprado nada esta semana Bueno Iba con intención de comprar plátanos No había Ni en el Lidl Ni en el Mercadona No había Pero es que tenemos manzanas Peras Bueno Nuestras caseras Ya sabéis Sandía que aún me sobró Porque era enorme O sea Que no he comprado Verduras también tenemos O sea Es que era para comprar cuatro cosas Pues oiga Que una compra de 100 euros O casi Bueno Ahora os voy a enseñar primero Lo de el Mercadona Que como os decía A ver Casi siempre que podemos Compramos el Mercadona y el Lidl Porque están justo al lado Donde vivimos Y nos molan pues Las cosas de un sitio Y las cosas de otro Así que Eh Eso no vale Os voy a enseñar primero Lo de Mercadona Vale Ya sabéis que el agua Con huella No nos puede fallar Así que Agüita Y la leche de Hacendado Que a mí es la que más me gusta Ya sabéis He compido Aparte de estas seis Otras dos De litro O sea Dos Botellitas de litro Porque Por si acaso No me llega Como esta compra No dura una semana Dura más o menos diez días O más Porque es que Bueno Que al final Compramos algo de carne Porque lo vemos Y caemos Y como ya tenemos congelado Fijo que nos dura igual Una semana O sea Diez días Igual hasta quince Ojalá Porque si no Me cago en la leche Perdón Pero es que No se puede ahorrar No se puede Bueno Sigo Ah mira Aquí está ¿Ves? Dos como estas Cogí Eso Para que me lleguen Mirad Cogí esto ¿Vale? Que son los Chayatelle No sé cómo se pronuncia De huevo Que lo que quería hacer yo Era una salsa Así al pesto Con albahaca Y de bueno Y eso Y mozzarella En daditos pequeñitos Y tomates cherry Que nos trajeron El otro día Aquí de la huerta Me acabo de dar cuenta Que se ha olvidado La mozzarella O sea Que se tendré que Encargar a Santi Un día entre semana Porque Se me ha Antojado a mí Que vi esa receta Y os la voy a hacer Porque esta semana Haré Bueno Igual ya tengo este vídeo subido Pero si lo tengo subido Os lo dejo por aquí Y si no lo tengo subido Ya lo veréis Porque haré recetas De De milpre ¿Vale? Volveré a la rutina De preparar así Comida preparada Porque nos viene muy bien Así que os grabaré Entonces quería hacer Esa recetita Así que ya os enseñaré Bueno esto Que yo siempre que puedo Lo compro Las mazorcas de maíz Porque me encantan Y a mí para cenar Pues me salvan Cojo esto Cualquier otra cosita Y el otro día No Ayer justo Me apetecía Y no tenía Y dije Mira Cuando vaya a comprar Voy a coger Porque es que Me apetece Me gusta Los aguacates Que hacía bastante Que no comprábamos Porque hay veces Que somos unos burros Y compramos 8 o 12 Depende de como nos den Y esta vez dijimos Bueno Cogemos de 4 en 4 Si queremos más Ya iremos Pero bueno Que Eso Los aguacates Siempre tenemos Ah bueno Eso La salsa Del pesto Del pesto Y eso La iba a hacer yo Pero Yo nunca la he probado No sé si me gustará Yo creo que sí Pero no la he probado Entonces dije Bueno mira La vi ahí Además no estaba mal de precio Dije pues mira La voy a probar Si me gusta Pues ya me la haré yo En casita casera No calentar pone Ah pues no sabía Bueno ya miraré A ver como se hace No debe calentarse Sacar de la nevera Unos minutos antes de usar O sea que me imagino Que será echar Por encima de Del plato Sin más Ah pues no sabía Bueno Ya os contaré A ver que tal Bueno Este Que me encanta Bueno yo cuando estaba embarazada Mira el flequillo todo abierto Cuando estaba embarazada Este olor No podía con él O sea Era muy fuerte No sé No me gustaba nada Y ahora me encanta O sea Ya se me ha agotado Y tengo que comprar otra vez Porque me encanta Limpia súper bien Y os lo recomiendo De verdad Tiene súper buen precio Y muy recomendable Y por cierto Que muchas de vosotras Me recomendáis cositas Y yo encantada Porque así voy probando cosas Que me decís Ay esto no te puede fallar O esto me encanta Bueno Pues yo encantada De que me recomendéis Así que Cualquier cosita que veáis Comentarme Porque yo hay veces Que yo también soy un poco Miedica De ay no me atrevo a probar No me atrevo a probar Pero si me lo dice alguna En confianza Pues al final lo probarás Porque claro Yo veo muchas cosas En la estantería Pero si alguien no me dice Pues mira a mi me gusta Igual yo no me atrevo Así que eso Bueno papel higiénico Que teníamos solamente dos Y no llegábamos vivos La semana que viene Así que compramos Bueno aquí tengo congelado Esto fue culpa De mi compañera de Youtube De En Casa con Tamara Que se lo vi Y le digo yo Ay Dios mío Nunca he probado yo ese helado Bueno pues ya Me lo anoté en la lista Y lo tuve que comprar Fijo que está delicioso Yo nunca lo he probado Pero bueno me apetecía Así que así Cuando tengamos antojito De algo de dulce Obviamente No es sano No es bueno Tengo una proposición De en cuanto empiece septiembre Tomármelo otra vez en serio Y dejar todo Porque es que no puede ser Pero bueno Mientras Seguimos en agosto Vamos a estar No estamos de vacaciones Pero como si los tuviéramos Vamos a daros un caprichito No os pasa a vosotros Que en verano Como que la dieta O Bueno Dieta no El estilo de vida saludable Como que lo saltamos Pues eso Bueno Merlucita Que me apetecía a mí Hacer un arrocito Con merluza Que a mi peque le encanta Bueno y a mí Y así con guisantitos Mira Hola Hola Que es hora de cenar De la peque Así que Por eso estoy aquí con la luz Porque ya es un poco así No es de noche Pero se ve poco Que yo estoy aquí En vez de en la cocina Porque yo primero Lo grabo aquí Luego lo limpio aquí Y luego a través de la ventana Se lo voy pasando Ya limpio allí Es que esto es un ritual Ya sabéis Cada uno en su casa Lo hace de una manera Contadme a ver Como lo hacéis vosotros Porque esto es una caca de la vaca Mira Lo meto aquí Para Esto ya es antiguo De De Mercadona Perdón Aquí meto Para desinfectar Y lo voy limpiando Con el papel este De cocina Y aquí Y lo voy a apagar Así lo hacemos Bueno Eso Que me apetecía a mí Hacer Arrocito de merluza Así que También si queréis Os lo grabo Muy rico Yo no iba con intención De comprar esto De hecho Yo iba a comprar En congelados Una hamburguesa Para Santi Ah mira Que aquí está Se la vi yo también A alguien Pues alguna de esas chicas Que sube los Los vídeos de compras Que yo veo muchos Porque a mí me gusta Oye Así también pues Bicheo Y pruebo cosas A raíz de que veo a la gente Es lo que os digo Si no yo no me atrevo Y entonces yo ya iba Con intención De cogerle esto a Santi ¿Vale? No es muy barata que se diga Pero bueno Es bien gordita Y si le gusta Pues mira Pues ya está Aunque bueno A él le gusta mucho La de Lidl Todo hay que decirlo Pero bueno Hoy como iba con intención De cogerle esta Pues la de Lidl No se la cogí Pues a ver que tal está Mira 99% de carne vacuno O sea Está muy bien de ingredientes Total que bueno Iba con intención De coger esto en congelados Pero Un amante del cordero Como yo Espera que voy a dejar aquí esto Un amante del cordero Como yo Pues eso Que vi chuletillas de cordero Congeladas Y no me pude resistir Míralos ahí Total que dije Pues a ver Ya la semana pasada Lo compramos Compramos en el Carrefour Y estaban muy ricas De hecho a la niña Le encantaron La carne de cordero Nunca la había probado Y le encantó Y Y esta pues lo mismo Así que me apetecía a mí Pues eso Un antojito Ya os digo No pensábamos comprar carne Porque Tenemos un mogollón congelado Pero bueno Vio esto Santi Que dijo que tenía buena pinta Así que dije Pues mira Está bien de precio Y es verdad que tiene buena pinta Así que para probarlo No sé si lo comeremos Así O sea Estos días O lo congelaré Porque bueno Yo voy haciendo sobre la marcha Me tengo que organizar Con un menú semanal Y así ya Lunes como es Tomarles esto Porque es mejor Así que algún día lo haré Y si queréis Os pongo por aquí el menú Para que copiéis también ideas Porque yo creo que es mejor Organizarse Y no ir así sobre Sobre la marcha Pero bueno Bueno Santi Que tenía antojo De escarola Así que se la pilló ¿Tú cómo la haces? Con ajo ¿No? Que dice que la pica Con un poquito de ajo Y que lo haces Aliminar Le vaya Para quitarle el amargor Ah Vale Es que yo no la como Entonces no sé Cuenta 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 Muy bien Pues eso Con un poquito de ajo Para quitarle el amargor Dice Santi Y tenía antojo Él que hacía mucho Que no la cogía Así que pues eso Nata Que se me antojó A mí Para hacer Lo diré Espaguetis a la carbonara Algún día No sé cuándo tampoco Pero bueno Algún día Lo vi Y dije Tengo que cogerlo O más que nada También por tenerlo Porque como La pasta es algo Que siempre está en la despensa Si también tengo una despensa Si algún día Sabéis que hacer Pues recurres a ello Y es algo fácil Y rápido de hacer Así que por si acaso Nos lo tenemos Ah mira Rabas Rabas Que también se nos antojó Pues bueno Para alguna cena Así rápida Para hacer Tampoco muy sanito Pero bueno Eso Esto con un poquito De limón Bueno Salchichas Que ya sabemos Que no son muy sanitas Pero bueno A la peque le gustan Y así para algún Momento puntual Pues me gusta darle Y luego nuestra cena de hoy Que como ya es tarde Y no me apetecía Ponerme a amasar Ahora la pizza Ni nada Pues nada Cogimos una pizza Para cada uno Ya sabemos Que era un musano Pero esto es natural Como la vida misma Yo os enseño Que hay Aquí los curasanes De cacao Bueno de chocolate Vaya Para Santi Que le encantan Para desayunar Mirad Esto para peque Que tampoco nunca Lo ha tomado Pero es verdad Que a ella El chocolate le encanta O sea yo le doy Chocolate 70% Y me encanta Así que dije Bueno pues esto Eso no es muy natural Bueno Leche parcialmente desnatada Azúcar Cacao Pues bueno Pero que escuchar Que todos comimos azúcar De pequeños Y no nos pasó nada Que muy sano no es Estamos de acuerdo Pero bueno Mientras que coman Verduras, frutitas Y historias Y pescadito y carne Pues estos Para días puntuales Yo ya no sé Cuántas veces Ya he comprado esto Estuve un poco harta Porque llega un momento En que no se sube esto Ni para adelante Ni para atrás Y no rasca Santi ha cogido Hoy ya la desesperada Esto Lo recambio Es como para cambiar Pero yo lo que creo Es que Llega un momento De En X tiempo Que hay que cambiar Lo contaré a vosotros Cómo limpiáis La vitro Porque estamos un poco Hartitos De esto Pero bueno Es lo que hay Espárragos También que no pueden faltar Que nos encantan Así con mayonesa O para una ensaladita mixta Bolsas de basura Que ya no tenía Y mantequilla Que Santi lo vio Y dijo Ay esto con las galletitas Pues se me apetece Así que Unas galletitas también Unas galletitas Una mantequilla Ay las galletitas Es que las galletas Fueron de Lidl Yo creo ¿De dónde? No sé No las encuentro Ah están aquí No las he encontrado Estas galletas De toda la vida Vaya Pues eso Con un poco de mantequilla Pues para algún día Ahora Voy a limpiar esto Aunque ya se nos está yendo La luz más Pero bueno Es lo que hay Voy a limpiar esto rápidamente Voy a por lo del Lidl Y os lo grabo Bueno pues aquí estoy de vuelta Uy que mal Que me da toda la luz ahí A ver Ahí mejor Bueno Eso Que ya estoy de vuelta Estoy con el flequillo De verdad A cuestas Ah que horror Bueno Esto La compra del Lidl La compra del Lidl Eh Ya sabéis Los pañales Que no pueden faltar Ay si mi amor Cervecitas para Santi Y esto Ay como pesa A ver que es una historia muy graciosa Porque Santi lo vio y dijo Uy estoy de Galicia Yo lo quiero Y le dijo Uy pero mira a ver cuánto vale Y ponía ahí 1,99 Y yo le dije Ah pues mira 1,99 Y digo que guay Porque es grande Trae 6 Que bien Cuando llegamos a caja Y nos dice El importe Yo creo que eran Es que no me acuerdo cuánto fue en el Lidl A ver si aparece aquí ahora el ticket Pero vamos 40 y pico o 50 y pico Y dice Joder Claro Que pasó Eran 2 euros cada botella Y son 6 O sea 12 euros O sea ella tiene aquí cervezas Para una boda Bueno que no Que en realidad le dura un poco Ya sabéis A ver Voy a abrir a ver como son A ver si que son grandes Pero joli A ver Ahora aquí viene un poco De guarrentonguería Yo vi Las de jamón Estas de De la marca del Lidl Y dije Pues mira Cógelas que me apetece Mañana domingo Y Santi Vio estas al lado El salchichón Dije Bueno a mí esto no me va Pero bueno El que es muy así De estas cosas Pues le apetecí probar Ah mira Está aquí el ticket ¿Ves? 52 euros En el Lidl Madre mía Este zumito de frutos rojos Que a Santi Le gusta mucho La verdad Pero encima Que sepáis Que tiene antioxidantes Y es bueno para Cuando tienes problemas urinarios O infección de orina Pues es muy bueno Así que pues bueno Si no lo habéis probado Probarlo Que tiene muy buenos ingredientes Y está muy rico Pues de Zumos de fruta Zanahoria Manzana Uva Arándanos Granada Pues eso Muchas cositas Pero bueno Está muy rico Bueno que a mí no me gusta Bueno si me gusta A ver si lo tengo que beber Lo bebo Pero es que soy Desayunar leche Y de beber agua Yo no tomo zumos Pero bueno Santi es desayunar zumos Si tiene Los fines de semana Café Y el de beber Cerveza Bueno Ya lo siento por la luz Pero es que ¿Qué hora es? Claro son las nueve ya Aquí no se ve nada Bueno Choricito pasante Que no teníamos Y le hacía falta Esta semana No hemos comprado Jamón serrano Porque un día fui yo Que había oferta Y cogí Mogollón Y aún tenemos Pero bueno Choricito que hacía falta Y a mí me apetecía El pamplona El pamplonita Que Que es el que me gusta Obviamente no es sano No es Ya sabemos todas esas cosas Pero bueno Para así un día puntual Pues me apetecía Bueno Esto ya sabéis Que se lo compré La última vez a Santi Le encantó Y hoy tuvo que volver a repetir Este chuletón de vaca Que Pues eso Que tiene muy buena pinta Y la pinta que tiene Es como sabe Está muy rico Y entonces a Santi Pues le encanta Cerrar la perrilla Mañana domingo Lo va a hacer Así que Para él Le dije Coge otro Lo congelas Para la semana que viene Me dice Uy es que son casi 5 o 6 euros Mejor vamos de semana en semana Que duele menos Y es verdad Porque hemos comprado En teoría poca cosa Y ha subido mucho O sea que Es verdad que mejor vivir al momento Bueno mirad Esto a mí que se me antojó Los tacos de De pavito Porque tengo ganas de hacer Como un estofado Con patatas Zanahoria Guisantes Y el pavito Así que También os lo pondré en el meal prep Para la recetita Para que la veáis Porque Que va a estar muy rico Así que Si lo queréis ver Ya sabéis Bueno Estas salchichas Yo nunca cojo De esas cosas Pero se lo vi A una compañera mía De Youtube Maricienta Que siempre se lo coge Y dije Pues vamos a probarlo Efectivamente La pinta No es nada Gustosa Pero bueno Pues vamos a probar Vamos a dar una oportunidad Si cuando edite el vídeo Yo lo hemos probado Lo dejaré por aquí A ver que tal está Ella decía Que les encantaba Así que Pues vamos a verlo Además estaban de oferta Hoy Mirad También estaban de oferta Estos quesos Nosotros los vamos a coger En cuños Pero es verdad Que salen mucho más caros Así que ya que estaba de oferta Pillamos tres Y bueno Pues eso El semicurado Que está muy rico Así que Para los bocadillos O cualquiera Así que comamos A la pega Que también le encanta Así que bueno Yogures Que hacía mucho Que no cogía Pero ya vuelvo a tener miel Así que aprovechar Con la miel casera También este queso Que estaba de oferta Y a Santi le gusta mucho Así el tierno Pues para poner las ensaladas Y demás Y creo que ya está Sí Ya no hay nada más Me parece raro O como que me falta algo Me pienso yo Pero bueno Nada Que Pues eso Que cuatro cosas Íamos a coger Realmente ya veis Que tampoco hay mucha carne No hay mucho pescado No hay verduras No hay frutas Y aún así Vean si encuentro El tiquete ¿Dónde metiste El tiquete Mercadona? Ah mira aquí Mirad En Mercadona 64 euros O sea Es que al final Entre los dos 110 euros Una burrada Yo no sé Cómo ha podido ser Porque A ver Que hay algún antojo Pues dos bolsas De patatas fritas Pero yo no lo entiendo No lo entiendo Cómo se ha gastado tanto Cuando en realidad Teníamos precisamente Uy Tenemos precisamente Eh Tenemos precisamente Congelado Y comida No lo entiendo Pero bueno Es que se va el dinero Aparte de que han subido O no los precios Se va el dinero O os pasa a vosotros O solamente a mí En fin Que Si habéis llegado Hasta el final del vídeo Por favor Yo quiero saberlo Escribirme en comentarios Dinerito Dinerito Que quiero saber Quién ha llegado hasta aquí Porfa Suscribiros Que me ayudáis mucho Y nada Hasta la próxima compra Que va a ser El lunes que viene Las compras son Todos los lunes Así que no os lo perdáis ¿Vale? Todos los lunes A las 4 de la tarde La compra semanal Así que si queréis verlo Ya sabéis Chao Bueno mirad Estamos aquí limpiando Y Bueno limpiando Yo ya lo limpiaba Santri lo está colocando Y yo me acabo de dar cuenta Que se me olvidó poneros También esta cremita Nunca la he probado Pero bueno Sí que he escuchado también De que De que tiene buena fama Así que Ya os contaré O si sabéis Pues ya me contaréis ¡Suscríbete al canal!